Bueno, primero, ¿cuáles tienen planeadas que sean las acciones aquí en Francisco para este debate de la reforma energética? Bueno, primero que se dé el debate, invitar a las demás fuerzas a estar muy calladitos, muy descansaditos. Como vamos saliendo a la calle, vamos debatiendo nuestras posiciones. A los nejistas, a los panistas que han llevado su propuesta al seno del Pacto por México y no al seno de las sociedades, a que las abran, a que las vamos debatiendo. La posición de Morena en ese sentido es que no se le debe modificar ni una coma a la Constitución. Lo primero que se tiene que hacer con Petróleos Mexicanos es acabar con la terrible corrupción, la corrupción que generan no únicamente el sindicato, sino las altas esferas y la dirección de Petróleos Mexicanos. Corrupción generada por el gobierno y solazada por el sindicato, que en sociedad han saqueado la empresa paraestatal. Es decir, yo no dudo ni tantito que de los recursos que se traen en corrupción con el sindicato una parte vaya al PRI a financiar las campañas políticas de PN. Entonces es una sociedad ahí perversa de corrupción entre el gobierno y el sindicato. Ahí es el origen de todo, ese es el origen del problema. Y nosotros no vamos a permitir que se le mueva una coma al artículo 27 de nuestra Constitución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!